Cuando uno se va a hacer la exaltarina, máximo una hora de haberla recogido. Ese puede ser dos horas, incluso más. Si a mí, por ejemplo, me dicen este doctor, yo solamente hago caca de noche. Bueno, mételo en una canita, con una plástica, refrigeración, y me la trae al día siguiente. Ahí no pasa nada. Es más, nosotros tenemos muchos huevos guardados por meses en frasquitos. Y si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene muchos parásitos, inmediatamente cojo y lo pongo en formol. Para traerlo y poderlo usar en la práctica, siempre y cuando hagamos práctica. Y lo puedo guardar en meses en un cajo como en formol. Doctor, ¿y el que hace un estreñimiento puede darse autoinfección? Sí, pero sí, más que nada es el estongiloides. ¿Se cansa el suelo? Podría ser, claro, podría ser. Porque la larga se la deforma, lo único que hace es penetrar la mucosa y se va por mi hemática, llega al corazón derecho, pasa el trunón y se convierte en práctico útil. Entonces, sí podría darse en el caso de un paciente estreñido. Simple y cuando la larga lo oye salir del huevo. Porque yo estoy hablando de huevos larvados, porque a veces se encuentran huevos larvados en esas, en esas de una persona. Ahí uno se da cuenta que esa persona es estreñida. Esa persona posiblemente defensa cada tres días, cada cuatro días. La infeccación de las larvas. También se puede encontrar larvas en material fecal que se encuentra en tierra, que ha pasado después de 48 horas de la defecación. Y se suelen hacer cultivos en agar, porque es el mismo cultivo que se realiza para el susto de los hiloides. Este, y sirve básicamente para diferenciar. El trunquiloide se diferencia de la lucinaria, sus larvas, debido a que el trunquiloide tiene como una, son, su flexura, son como en forma de látigo y son más suaves. En cambio, las lucinarias son más recorridas, o sea, son más, tienen como formas especiantes. El detalle de la morfología en tres a dos lados lo vamos a ver en las próximas clases. Ahí vamos a decir, aquí la larva, la ventoide, el trunquiloide, acá la larva, la ventoide, el trunquiloide. ¿Cuáles son las diferencias? Esta y esta. También se realiza cultivo en material fecal, en el cual se usa el método de papel filtro, la mezcla entera de la rosa, y esto se va a identificar al necator del pilotoque. Se diferencia, una diferencia que es muy arriesgada, que es una morfología, es las... las lancetas. Lancetas. En la una son de hipotama y en la otra no, no es eso. En la otra. Ya. Con respecto a la antirbiología y la prevención, las parasitosis, que son dos obstruccionarias, tienen una prevalencia en las zonas rurales. Está asociado con lo que son el bajo, las condiciones socioeconómicas. ¿Por qué las condiciones socioeconómicas? Porque sobre todo en zonas rurales existen más bajas condiciones socioeconómicas de igual que tienen un déficit de vivienda o no tienen sistema de letrinas entonces hay una tendencia a realizar la edificación en la tierra y los principales afectados son las personas que andan descalzos y tienen contacto directo con la tierra y pueden ser infectados por larvas. El caso de niños... Esos son los pies que yo digo que es difícil ver unas larvas haciendo su trayecto y esos pies no se ven a durar penas para ir un puntito y se puede la barra para adentro. Ahí nosotros vamos a ver. En pies quizás de subidita que andan así, que vengan al monte para ver fauna esas son las que posiblemente puedan traer de repente un trayecto de esos. También se da en la prevalencia a los que son hombres más que mujeres pero simplemente por el factor de trabajo, por el que los hombres trabajan más en la agricultura y así. también se da en zonas, sea sobre todo en países tropicales en países en que la temperatura fluctúa entre 20 grados a 30 grados en zonas húmedas, en bosques Un estudio en el 2016 se comprobó que había aproximadamente 760 millones de casos de 100 años a nivel mundial y esta parasitosis ha tenido una incidencia que se ha mantenido a lo largo del tiempo a pesar de que hemos tenido un desarrollo de la ciencia y cultura hay lugares rurales que se han mantenido en estas condiciones muy bajas y en donde se concentra realmente este tipo de parasitosis Como método de prevención, pues tenemos que el uso de letrinas, el servicio de datos residuales, los negros, grises, el uso de zapatos, sanamiento ambiental, educación comunitaria y en ciertos casos donde hay epidemias, hacer una terapia preventiva. Ahí en esa prevención hay tres cosas que son lo mismo. Tres cosas que son lo mismo. Nosotros siempre lo simplificamos y decimos control discreto, ¿no? Pero tiene que ser lo mismo. El uso de letrinas es control discreto. El servicio de aguas residuales es control discreto, ¿no? Ahora veo que aquí le pone agua negra. Agua negra.